Muchas gracias a todas las personas que han estado viendo nuestros videos y siguiéndonos en nuestras páginas de Instagram, Facebook. El tema de hoy trata del funcionamiento del servicio especial, del transporte del servicio especial en Colombia. Como nos lo muestra este esquema, la empresa de transporte especial requiere de una habilitación que la otorga el Ministerio de Transporte para poder realizar su operación. Realizada esa habilitación va a requerir de una capacidad transportadora, capacidad transportadora que es otorgada por el mismo Ministerio de Transporte cuando esta empresa de transporte especial presenta unos contratos de prestación de servicios que pueden ser de los cinco tipos que nos permite el decreto, como lo son el escolar, el empresarial, el de turismo, el de salud y el del grupo específico de personas. Otorgada esa capacidad transportadora por parte del Ministerio de Transporte, nos venimos acá a esta parte y es los vehículos que se requieren para poder prestar este servicio. Acá estamos firmando un contrato de prestación de servicios y acá vamos a firmar un contrato de vinculación de vehículos que van a ser nuestros afiliados que son los que nos van a permitir prestar este servicio a estos usuarios. De la misma manera vamos a tener que vincular a unos conductores que van a manejar estos vehículos y tienen que ser vinculados con un contrato laboral como lo establece la ley 336 de 1996 y como lo establece el mismo decreto 1079, su capítulo 6 que habla sobre el transporte de servicio especial en Colombia. Este esquema, toda esta figura es vigilada por la superintendencia de puertos y transporte y que es quien genera también unas sanciones. Debemos reportar como empresas de transporte especial a la superintendencia a través de un programa que se llama el Vigía. Básicamente este es el esquema con el que funciona el transporte especial en Colombia y que está reglamentado en el decreto 1079. Bueno, quiero darles las gracias a todos por estar viendo nuestros videos y los invitamos a que nos sigan en nuestros enlaces de Facebook, de Instagram y de YouTube que aparecen aquí en la parte de abajo. Muchas gracias.